Nace el día sobre la montaña, arde el cielo en viva llamar Todo el bosque es una sinfonía, silenciosa, delicada y fría En otro lugar del planeta, se negocian tratados que atentan Contra tu milenaria presencia, por el dólar pisoteada la vida El bosque no es mercancía, no se puede patentar la vida El agua envasada y vendida, ya no cumple su ciclo de vida La vida infinita y compleja, relaciones del ecosistema Millones de años perdidos, hasta el último árbol destruido Semilla mutante y enferma, la codicia es todo lo que cuenta En el nuevo orden del planeta, basado en la vieja propuesta El bosque no es mercancía, no se puede patentar la vida El agua envasada y vendida, ya no cumple su ciclo de vida El agua envasada y vendida, ya no cumple su ciclo de vida El bosque no es mercancía, no se puede patentar la vida El agua envasada y vendida, ya no cumple su ciclo de vida El agua envasada y vendida, ya no cumple su ciclo de vida Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida Gracias.